La titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Mónica Liliana Arangel Martínez, informó que para la semana del 6 al 12 de julio, San Luis Potosí continuará con un semáforo en color naranja, que aún representa un alto riesgo de contagio por COVID-19. Es posible, es probable que alguien decida aperturar alguna de estas actividades. ¿Y qué es lo que pedimos? La voluntad, la voluntad y la decisión de la sociedad para no acudir. La funcionaria resaltó la importancia de la colaboración por parte de la ciudadanía para poder aperturar más actividades y de ir incrementando los aforos que se permiten. Explicó que el color naranja permite una ocupación del 50% en hoteles, pero con áreas comunes suspendidas. Las peluquerías, estéticas y barberías, con un 50% de aforo, pero solamente con citas. Restaurantes y cafeterías a un 50% de aforo, pero se prohíben todos los espacios de áreas recreativas infantiles. Mercados y supermercados con 75% de aforo permitido, con la restricción de que solo una persona por familia puede acudir a estos espacios. En los parques, plazas y espacios públicos abiertos, se permite un 50% de aforo, pero con horarios restringidos. Cines, teatros, museos y eventos culturales, solo a un 25%. Sin embargo, se restringe el acceso a niños y adultos mayores de 59 años. Gimnasios, centros deportivos, centros de masajes y fisioterapia se mantienen abiertos con un 50% de aforo permitido y solo con citas. Las albercas estarán habilitadas, pero solo para práctica deportiva individual, mientras que las albercas de uso recreativo aún no se pueden aperturar. Además, se aclaró que se mantienen suspendidos eventos masivos, centros recreativos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias, así como también centros nocturnos, bares, casinos y centros de entretenimiento. Al haber espacios en donde hay una situación de convivencia muy cercana, se presentan brotes importantes que se van hacia la parte comunitaria. Y son personas que además no puedes rastrear, porque no sabes inclusive con quién estuvo a un lado tuyo. Rangel Martínez advirtió que de no cumplir con las medidas sanitarias que corresponden, San Luis Potosí podría regresar a un semáforo en color rojo, donde de nueva cuenta se tendría que suspender la mayoría de las actividades, lo que significaría un retroceso en la parte económica y en el manejo y control de la epidemia. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.